Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Hey, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Esto es el Chocero. Y bueno, muy contento, muy alegre. La verdad, hemos tenido episodios muy buenos gracias a la marimba que siempre nos apoya en nuestras redes sociales que de verdad le hemos pasado full bien. Por el otro día tuvimos un show ahí en la Universidad UJCB y buena onda a toda la chilo, a toda la marimba. Y también gracias a nuestros patrocinadores, a Pepsi, que por cierto lanzó nueva imagen Pepsi, buen flow, nueva imagen y mismo sabor. Es lo rico, sabroso, Pepsi. Y hablando de sabrosura, hoy traemos un artista internacional, un DJ, y hoy vamos a hablar de él, no de su historia, sino de las experiencias que últimamente el brother ha tenido, que muchos de nosotros, fanáticos de la música electrónica, del EDM, del Tomorrowland, de los festivales internacionales, siempre tienen curiosidad de cómo funciona Trap Bambalina muchos de este tipo de shows. Y también de cómo hacen este tipo de artistas para representar su talento en este tipo de shows. Y por eso hoy traje a un experto con muchos años de experiencia. Lo conocí en el 2015, si no me equivoco. Así es. Este, cuando, bueno, para el Holy One fue que viniste, ¿verdad? Creo que sí. Para el Holy One. Vine a varias antes, pero creo que Holy One fue el que nos conocimos. Fue el último. Pero bueno, hoy tenemos a Gian Varela, brother. Déjame decir que yo voy a ver. Gracias. Y bienvenido a Local Chaucero. ¿Cómo estás? Bien. Feliz de estar aquí en Honduras. Feliz de hacer el podcast y estar aquí. Feliz de la vida. Vos como Nicky Gian. Todos los días lo veo de negro este mamo. Bueno, ¿te gusta el flow? Mira, yo soy esa persona que va al mall y ve y se pone la camisa azul y la roja. ¿Te pones todos los colores? Sí, sí, dale, me la pongo. Tal vez me compre una o que otra. Y siempre regresamos al negro. Al negro. Al negro. Pero en el contexto de la ropa. Es de la ropa. En el contexto de la ropa. Bueno. Sí, porque no se va a poner caliente. Ese puso el Timson y todo lo que hace. Ah, bueno. Ok. Gian, vos sos de origen panameño. Así es. Madeline, Panamá. Muy bien. Tenemos una relación bien estrecha a nivel de fútbol, pero... Sí, 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 sí. Pero bastante amigable a nivel de música. Pues culturalmente, el danza, el reggae en español, pues ambos países crecieron de la mano con ese género. No pasó una vez que, como en el rap, que los raperos se tiran como sus distros. Correcto. Sí, me recuerdo esa vaina. Sí, sí, sí. Una vez... Bueno, hay una canción que, con todo respeto, que Anthony Campbell la hizo para Panamá. Gol tras gol. No sé si vos te acuerdas. Fue un desmadre ese. Anthony Campbell es un artista que por buen tiempo no pudo tocar Panamá. Porque es el man donde entraba. Es que se pone caliente la vaina. Esa rola puso bastante tensión. Creo que fue por unas eliminatorias de Mundial. Pero bueno, fútbol por otro rato. Porque ya vamos a hablar de fútbol con ustedes. Pero bueno, Jan, ¿cómo te metiste a este rollo de la música? Obviamente, para ser DJ, yo siento yo que primero tienes que ser productor. ¿O puedes ser DJ sin ser productor? Creo que puedes empezar por cualquiera de los dos lados. Mira, hay DJs que empiezan como productores musicales y hay productores musicales que empiezan como DJs. En mi caso, yo empecé como DJ antes de productor musical. Y me metí al mundo de la música electrónica porque, bueno, mis amistades todas eran internacionales en Panamá. Tenían mi amigo chinito, tenían mi amigo de Líbano, tenían amigos coreanos, europeos. Y algo que nos conectaba a todos era la música electrónica y la música internacional de por sí. Agregado a eso, que mi madre era DJ también. Ella era hostess de televisión, de noticieros y de radio. Y pues yo siempre me crié en un ámbito de entretenimiento. ¿En Panamá fue eso? En Panamá, sí. ¿Cómo se llamaba tu mamá? ¿O cómo le hacían llamar al DJ, el nombre de DJ de tu mamá? No, mi mamá se llamaba Lorena. Lorena. Y ella era pues una, era como una, en ese entonces no existían las influencers, ¿verdad? Era host de televisión. Era una host de televisión, ese era su trabajo formal. Y bueno, en Panamá tú eres una host de televisión, presentadora de noticias y tienes un programa de radio. Ok. Su programa de radio era enfocada en música internacional también. Me crié mucho escuchando classic rock. Ok. Van Halen, Led Zeppelin, Queen. Ahora, ¿vos ibas a la cabina de radio con tu mamá? Sí. Todo el tiempo. ¿Qué recuerdo tenés de esas cabinas? ¿Qué famoso conociste en esas cabinas de radio? ¿Famoso ya pasé a panameño o internacional? Mira que no me recuerdo. Ahí sí te diría que, bueno, a los artistas panameños que estaban surgiendo, como los Rabanes. Ok. Joy Montana, artistas así, que en ese entonces yo era un baby, pero ellos estaban iniciando sus carreras, ¿verdad? Y bueno, los originales como Nando Boom, esa gente. Pero bueno, Nando Boom no iba para la comisión de mi mamá. Eran los Rabanes, ya lo que era rock. Era más rock, era más alternativo el tema de la música que ponía. Exacto. Sí me recuerdo vagas memorias de estar con ella en la estación, de janguear. Hay fotos mías por ahí de que era un baby gatillado a través de una televisera, pues. O sea, pero no sé, yo la verdad es que antes de los 11 años no tengo mucha memoria. No tenemos ya, borró caset. Sí, borró caset. Ahora, en el... No sé quién tiene memoria de los 11 años para atrás. Yo tengo, yo tengo memoria de los 11 años. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿para atrás? ¿El 11? Para atrás. Es que yo fui bandido. Entonces, cuando uno es bandido, tiene recuerdos bien marcados cuando te macaneaban, más que todo. Más que todo son las pijadas de las que uno se acuerda. Ah, es verdad. Eso es verdad. Entonces, las pijadas son las memorables. Ahora, a qué edad... Acaban de entrar las memorias ahora. Sí, ya te empezó a hablar de lomo. Y te pijás y te dije, Carlos Barrela, coño, que esta vaina. Sí. Sí, bien panameño. El coño. El coño. Ok, ¿en qué edad, siendo estudiante de colegio, empezaste a ser DJ, imagino yo? ¿Cómo fueron tus primeros toques? A los 11 años. Sí, a los 11 años. A los 11 años, los únicos platos que tocaba yo eran los de la cocina. Bueno, ese era el tema. Cuando teníamos las vacaciones del colegio, siempre nos pueden hacer trabajitos. Y esos trabajitos, me conseguí mi primera consolita. Era una ION DJ System. Si la hacen Google, van a ver esa máquina críptica que era. Una consola de así. Tosca. Pesada de CDs. Y era de ese entonces que teníamos los DJs, los libretos. Ah, ok. Ah, sí, el DJ de libreto. Sí, el DJ que tenga menor de 18 años. Se me siento viejo hablando de esto, ¿no? Pero bueno, el DJ menor de 18 años no sabe ni qué carajo estoy hablando. De CDs, viniles, nada de eso. Entonces, era el libro gigante de 100 CDs que tenías toda tu música. Tienes que buscar canción 1, 2, 3, 4. Así fue como empecé. Y empecé a tocar en las fiestas de mis amigos, en las fiestas de la escuela y todo esto. Keep in mind, yo no creo que era el niño más cool de la escuela, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué tipo de niño eras? Era el raro. Era el raro, man. Pero raro, pero o sea, con tu compañero, ¿por qué raro? Porque siempre, no sé, creo que los otros niños de escuela tal vez estaban enfocados en otras cosas, en las mujeres, sin la vaina, sin empezar a su pubertad, yo qué sé. Yo estaba enfocado en la música electrónica, pues, en los videojuegos, ¿verdad? Y bueno, en eso, güey. O sea, vos fuiste más, pero te... Era un nerd. Era un nerd. Y al final es que la música electrónica, los DJs somos nerds. O sea, ¿quién carajo se sienta en una computadora por más de 20 horas a ver decibeles y a ver dígitos y estar... Como por la semana entera, ¿no? Nos gusta mucho la parte de esa mecánica de computadoras y esto. Y eso es lo que estaba yo metido en a los 11 años. Empecé a ser cool por ser DJ. Es que a eso voy. O sea, uno empieza a ser cool cuando vos sentís que llamás la atención por eso que te gusta. Y ahí le metiste más atención a eso. Y empecé a... ¿Sabes? Me empezaron a buscar a tocar en fiestas y eso. No te voy a mentir, también no era el mejor. Yo me daba por... Estaba en una fiesta y los niños querían escuchar reggaetón y me daba por tocar hardstyle. O sea, vos eras del DJ que inició Yoho Yonder. O sea, yo soy de los que solo toco una línea musical. Por ahí, pero no era Wonder. Era hardstyle. Era... O sea, para ser heroicos. Sí, sí. Y obviamente los niños en high school se quedan como... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Esta música? ¿Pon reggaetón, coño? Y a veces la ponía. Pero no siempre. Pero vaya... Por ejemplo, en Latinoamérica es bien interesante el tema de las culturas musicales porque cuando nos aferramos a una, nos cerramos en que solo escuchamos eso y solo eso es bueno y lo demás es malo. Por ejemplo, el hip hop, el que es hip hopero, que no, que el que escucha reggaetón no es real, el que es el rockero, el que escucha rap no es rockero, ¿me entiendes? Pasa también con los DJs, porque también en la escena aquí en Honduras ha pasado. Entonces, ¿pasó eso con vos, con ese tema de estar cerrado a un género musical donde vos decías, no, yo no mezclo reggaetón, eso es basura o yo no hago esto? De mi parte, no necesariamente porque cuando tú eres un productor musical ya es diferente. Tú encuentras tesoro en todos los géneros. O sea, por ejemplo, yo no te critico el reggaetón cuando lo estoy usando para montarlo en la electrónica y hay beats, hay canciones que les está yendo increíble por esa fusión. ¿Pero en tus inicios? No, en mis inicios también. ¿Siempre fuiste abierto a...? Sí, sí, no necesariamente significara que era como que mi género preferido, ¿verdad? Yo personalmente no soy el fanático más grande del reggaetón que es el más este... El más pop. El más pop. Esas cosas como que ya la letra es el mismo, es repetitivo, ¿verdad? Al igual que, ojo, no era tampoco fanático del Big Room de la electrónica en su momento, que era solamente el... Y eran, ya después de Tsunami... ¿No te hablan de Tiesto, va? No, 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 que va. Esto es un duro. No, te hablo de que Martin Garrix pega Animals, ¿verdad? Correcto. Pero después salen 300 canciones que tienen el mismo kick, solamente que en vez de ser Tsun. Tiquiti, 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 es Tsun. Piquiti, piquiti, pum. Pa, pa, ra, pa, ra, pa, ra. Tsun. entonces le pasaba lo mismo al reggaetón pero en el género urbano el radio carrion hasta toquilla tienen ciertos léxicos y ciertos flows que en el house brutal y hay ciertas canciones con letras muy interesantes entonces como productor abres mucho la mente a todos los géneros pero si es verdad que en la industria pasa mucho eso pasa mucho el tema de que si hay peleas entre los géneros de que como tú dices si el rockero le dice no al reggaetón o el de reggaetón dice no que es que de la electrónica son puras drogas o el de la electrónica dice que no es que el del reggaetón no sabe de este fiesta es que cuando uno dice fiesta electrónica todo el mundo cree que va a ir a un proyecto X o sea que va a ir a y pasa mucho y pasa pero en Latinoamérica mucho aquí nos acostumbran a este tipo de parties pero bueno regresando ahora estudiaste en la universidad si que estudiaste en la universidad negocios en las ciencias de entretenimiento ok o sea que vos maduraste el tema del DJ y estudiaste algo que te reforzara para el tema de los business ya que en los artistas es bien es bien anímico el tema de la negociación por eso hay bastantes artistas que le llevan la chingada con las firmas de de sellos discográficos grandes yo soy muy creyente de que el artista hoy en día tiene que ser empresario también y tiene que pensar en sí mismo como un negocio no sabe si como una marca verdad entonces obvio es una línea delgada donde tú dices a donde tienes que dividir tu sentimiento artístico verdad con tu negocio entonces a qué me refiero a eso mira ha pasado mucho en Panamá tal vez en Honduras hay pelados que les gusta mucho el dubstep ok verdad pero tristemente en Panamá no hay un mercado para el dubstep no ni aquí hay entonces es un poco más difícil eso que si tú estás genuinamente dispuesto a pegar dubstep en tu país cómo lo vas a hacer cuál es tu plan cómo vas a vivir de eso porque si te rindes entonces echas a perder todos los años que le metiste a eso exacto y no moviste o cambiaste el mercado ahora si no quieres cambiar el mercado pero te quieres enfocar en ti mismo tal vez te mudas o buscas algo para o un territorio como México que si hay más dubstep o sea es tough entonces ahí es donde tienes que saber un poquito tu negocio o te adaptas a la tendencia que esa es la otra pero también entonces ese es el tema cuando te adaptas a la tendencia estás haciendo negocio pero tu sentimiento artístico tienes que tener esa línea delgada ¿cuál es tu sentimiento artístico? para mí es enfocarme en la música electrónica y genuin y hacer house que me guste a mí antes no hacía eso ¿y tu negocio? mi negocio la verdad es que es el mismo gracias a Dios o sea vos lograste hacer eso cambiar el mercado adaptarte adaptar al mercado a vos y no vos al mercado exacto yo logré llegar a un punto interesante donde estoy haciendo genuinamente lo que yo quiero ¿verdad? y trabajando lo que yo quiero y ya el tema de mercados viene secundario pero es porque creo que como artista cuando tú empiezas a sacar tu sentimiento artístico y tu música y empiezas a jalar a gente a ti y no tú a buscar a la gente yo creo que ahí es donde empiezas a tener una carrera real y eso no me pasó hasta recientemente eso no me pasó hasta la pandemia o sea que bueno cuando inicié aquí a Honduras viniste como rockstar como famoso DJ de Panamá Yambarella pero todavía no estabas pasando eso no y voy a ser sincero también con eso mira eso es algo que pasa mucho en Latinoamérica queremos ser más grandes de lo que somos y eso es normal de nuestra cultura en el género urbano todos están como wired a mostrar ¿me entiendes? y yo lo he visto y tengo amigos artistas que me lo dicen es que mi isquera invierte esta cantidad de plata en un video de YouTube y el video de YouTube tiene cinco veces más views en un día de lo que tiene Taylor Swift o The Weeknd en un mes de su video ¿me explico? correcto ahí tú te pones a pensar como que ¿qué está pasando? para ellos es mostrar todo yo tengo collares de mucha plata tengo mucha plata estoy haciendo todo fuerte son formas diferentes de pensar ¿verdad? y a veces como artistas dos managers una disquera te va a decir se llama en inglés el fake it till you make it y la otra es smoke and mirrors ¿verdad? tira humo para que la gente el espejo y humo el espejo y humo exacto cuando yo paré de hacer eso mi carrera entera se me alineó porque a veces no es sostenible y para ti mismo no te llena ¿verdad? entonces en ese entonces que vine a Honduras tal vez pues sí las personas de los shows te ponen como que el de Panamá y esto pero yo no había hecho algo gigante todavía yo no había ni sacado canción con Sesh ni con Fade ¿verdad? eso vino después de Hollywood aquí en Honduras ahora es que yo puedo decir oye soy Jan Varel ahora sí estoy ahora me siento un poco más más seguro más seguro con peso de las hazañas que he hecho ¿verdad? y uno se siente más lleno también es bien interesante ese proceso es que mira yo creo que el marketing todo eso todo eso que acabas de decir de lo que uno ve y uno en el artista en crecimiento siempre quiere parecerse al artista que admira ¿me entiendes? o sea usualmente nos vamos por latinas por artistas de hip hop o reggaetón que es lo que más uno consume a nivel latinoamericano entonces ¿qué pasa aquí? yo cometí bien cosas interesantes que vos dijiste uno en mi proceso de crecimiento como ya sea como beatbox comunicador social la movie que te venden otros otros colegas perdón otros artistas es que andar en joyado eso es el mejor andar lo que tenés más caro eso es el mejor yo hasta en el 2016 tuve una plática que gracias a Dios nos hicimos muy buenos amigos con Joel y yo le dije a Joel Joel ¿por qué vos no andas con joyas? y yo babi este cabrón es que tú el 100% de las cosas que tú ves ahí babi es un fake es pura movie babi yo yo invertí cabrón mire yo perdí mucho plata yo compro holo y lo guardo yo no me lo pongo tú me vas a ver y lo vas a ver con pulseritas así tranquilo tiene su joyita y todo pero él me dijo todo lo que ves no lo creas porque no es real pucha y cabal yo uno queda quizás no lo escuché pero no lo entendí ¿sabes cuando lo entendí? cuando una vez compré dos réplicas de Rolex a 10 dólares ¿qué? mil dólares cada uno la réplica la réplica de Rolex la réplica réplica de Rolex mil dólares cada uno ¿y por qué? porque yo quería que todo el mundo me viera que yo andaba en un Rolex claro pero que andaba en un carro que no coincide con el Rolex que andaba ¿me entiendes? en ese tiempo ¿me entiendes? después empecé me acuerdo que compré uno Hay For One Louis Vuitton que voló réplica ¿me entiendes? o sea me lo revendió un brother que me dijo que eran originales pero yo digo cabrón réplica porque el original cuesta 4.500 dólares y él me lo vendió a 1.500 me la dejo ir siempre claro pero en ese año andaba un Hyundai Elantra con unos Louis Vuitton si ahí no cuadra no cuadra entonces es ahí donde donde vos entendés donde yo hace un par de años yo entendí la onda que no todo lo que vos ves es y es ahí donde vos empezás a ser más consciente con el tipo de artista que querés ser en vez de invertir en cosas que aparentan invertís en cosas que te producen y que te hacen mejor artista exacto y en la música electrónica aprendí la cultura es mejor en vez de en vez de querer aparentar y ser hacerte ver como el DJ más grande o el artista más grande no sé el underdog sé el artista que quieres que apuesten en ti que el que el que todos van a ver le van a decir este man es chiquito pero es un cabrón ese man va a subir hay que apostar hay que hay que subirnos a su a su a su a su camión antes de que pegue ahí es donde tú ves que tu carrera va va para arriba va para arriba porque si te empiezas a empiezas a conectar con la gente que te que te suma de verdad no los que también están en la misma del smoke and mirrors y fake it till you make it es como que porque si tú te si tú si tú te rodeas de 10 otros artistas que también están en lo mismo que tú de que hay vamos a todos gastarnos plata o hacernos ver más grandes no vas a crecer de verdad o sea es mejor apostar en los artistas que genuinamente están metiéndole a su arte y que tienes una identidad propia una identidad propia porque esos son la nueva generación ellos son artistas que mira que yo me he pegado con y vamos todos es lindo esa experiencia de ir creciendo como amigos verdad subiendo eso es lo brutal eso es cuando el mundo es lindo es la satisfacción propia imagínate si exacto y bueno hablando de satisfacción cuando fue tu primer show pagado o sea que vos dijiste ok yo estoy cobrando esto por este show y te dicen ok si te lo acepto yo creo que a los 17 años y te acordás donde fue fue en Panamá fue en Panamá este en en ciertas en discotecas en discotecas y que que siente un DJ que viene tocando desde los 11 años viene experimentando quiere tener un lugar en aceptado entre la cultura DJ de tu de tu de tu región de tu país que se siente empezar a generar dinero y a empezarte a sentir notable porque del momento que te están pagando ya sos una un artista notable que se siente la verdad o no te interesaba mucho eso no me no me el no me interesaba mucho el sentir me interesaba más el camino el hustle sabes el simplemente do it o sea yo nunca me nunca me senté a decir como que wow me gané esta plata de DJ no no era listo la próxima la próxima la próxima era una mentalidad muy de mentalidad tiburón se la dirá acá en Honduras y era muy de vamos pa'lante quiero llegar aquí ya cuando fue mi primer show internacional es cuando yo dije como que ah ya 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 así huele así se siente esto me gustó cuál fue tu primer show internacional yo creo será que fue puede que había sido Honduras puede que sea el opening de Avicii porque yo le abrí a Avicii en el en el Tegucigalpa cuando tenía 19 añitos creo que fue y cómo te contactó la producción de aquí para jalarte tenía un agente en ese entonces que él trabajaba conmigo y empezamos a trabajar las cosas porque lo conocí en Panamá o sea que el agente te hizo el match sí correcto oye qué importante tener agente porque uno uno día o sea nadie con todo respeto en ese en ese en ese momento de tu carrera nadie va a decir hey busquemos un día para que habrá Avicii aquí en Honduras nadie o sea nadie va a decir ese pedo pero si vos tenías un agente lo importante es invertir porque para tener un agente es invertir es darle una comisión es darle un porcentaje de todo lo que te ganas o sea es empezar a armar tu equipo ok y había y y y bueno conociste a Avicii personalmente en ese show sí a Avicii le fue bien a Avicii le Avicii te va mal Avicii te va bien ok que 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 tal la intención de que tal Avicii en ese momento que fue el primer día y famoso que supongo yo que conociste sí sí yo creo que sí él era una persona tranquila la verdad no es que éramos amigos ni nada lo conocía del show sí es como cortesía tenía su novia estaba súper tranquilito bien humilde bien relajado o sea es bien cool la historia de Avicii es fuerte es tough en todo lo que es la parte de la salud mental de los artistas de los DJs verdad o sea su 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 el cierre de su carrera y de su vida fue muy fuerte para toda la escena electrónica porque fue increíble para para todos ver como un artista que estaba en su peak estaba pegando estaba era el rey de la música electrónica en ese momento no estaba feliz estaba a pesar de o sea a pesar de todo lo que le rodeaba mucha presión muchos muchos mira muchos quieren ser artistas quieren ser DJs sin saber lo que son las arduas noches que lleva que es llegar a ese punto porque al final mira ser DJ ser productor es al igual que ser un futbolista haz música todos los días produce gira de medios tu carrera y ahora con todo el tema de las redes sociales y el tiktok y las cosas hay hasta más presión en el artista porque lo más difícil para un artista es tratar de enfocarse en solamente su música cuando tiene que hacer redes sociales música si no vive de su música tiene que ver como se como se mantiene un trabajo normal es mucha presión y todo eso lo hace un reto y cuando te conviertes más y más y más grandes depende de los contratos que tengas de shows la gente no entiende el concepto fama es una palabra tan corta pero tan pesada es que la gente lo que no capta es que si las giras son divertidas son espectaculares la parte difícil es cuando no quieres hacer el show cuando estás cansado cuando has hecho seis shows seguidos en el séptimo estás burned out dices oh no quiero hacerlo ¿qué haces ahí? y si en el próximo tampoco lo quieres y si el próximo porque estás a la mitad de tu gira son 15 fechas ¿qué haces ahí? esas son las cosas que los artistas tienen que pensar cuántas fechas cuántas cosas con sus equipos y sus managers para que no se para que no se desangren pues para que no queden tirados y la parte de la salud para un artista es súper importante también muy importante cuidarte mucha gente cree que la connotación de los DJs droga Wall Street locura pero la mayoría son súper sanos pero porque claro son horas raras en la noche correcto o sea las horas donde la mara pijinea y disfruta la música ellos la trabajan exacto exacto claro que vas te enrumbas pero si tienes un show el próximo día ¿cómo vas a aparecer? y si eres un profesional tienes que dar la misma energía para el segundo tercero cuarto quinto sexto todos los shows no puedes decir que hacer los primeros dos con todo y los demás a la mitad ¿no? tienes que dar el 100 en todos los shows ahora a Vichy Solas Aves ¿lo conociste? sí no y en Panamá pero ya la segunda vez que lo conociste ya fue más ameno ya te recordó no que va no creo era un opener no tenía nada andando para mí no tenía ni música ni nada estaba opening y ya tal vez si nos hubiéramos conocido ahora definitivamente hubiéramos conectado definitivamente así como ahora conectas con ahora sí ahora sí ahora después de a Vichy ¿qué otro DJ conociste? o sea tu show tu line up de artistas en cronología que conociste DJ Chucky ¿recuerdas de Chucky? mira Chucky lo conocí en Panamá también hice par de shows con él afuera pero ya ahí sí hubo más sí ese sí fue mi primer amigo verdad es mi primera vez que él me sabes me enseñó un poquito de producir me dio consejos de mi carrera me enseñó me enseñó trucos de DJ verdad ahí empezó sabes nada Chucky es un crack Chucky es un crack luego de Chucky luego de Chucky el segundo artista que de verdad así conectamos de los grandes mira no conecté con pienso trato de recordarme y no conecto con no conecté con nadie hasta un tiempo después fue con Gianluca Bacchi ah el italiano sí sí el chugar que todo el mundo quisiera de las mujeres el chugar que todo el mundo quisiera pero es una persona increíble él es como un segundo padre para mí Gianluca lo conocí en Panamá en una gira y nada más hablando él me dice como que oye muéstrame música muéstrame música que estás tocando que quieres tocar tienes canciones y yo metí mi USB a un CDJ y él ahí sí tenía canciones ya estaba produciendo ahí sí tenía canciones propias mías y el man quedó fascinado y y me invitó a su jet privado y viajamos de cierta área hasta la ciudad de Panamá y en ese vuelo nos conocimos muchísimo echamos muchos cuentos o sea hablamos de todo hablamos de la vida de él de la música de mujeres de todo ¿cuál es la filosofía de vida de un Gianluca Haz lo que te haga feliz sabes él me decía que él encontró su felicidad de verdad a una edad mucho más adulta este que no que aunque él tuviera toda esa plata y todo la plata no lo es todo en la vida que la felicidad que el tiempo porque uno se envejece y eso es lo que no te regresa el tiempo entonces que cuando estás joven tienes todo el tiempo para hacer todo lo que quieras entonces él me decía como que guau que ojalá él hubiera sido yo a mi edad pues me entiendes que él hubiera encantado incursionar y arriesgarse en este mundo del detenimiento no lo hizo lo hizo mucho más tarde y le ha salido muy bien me parece los tiempos de Dios son perfectos cada quien sale cuando tiene que salir exacto y él como ser humano es una persona súper humilde tranquilo saluda a todo el mundo muchos modales muchos valores verdad conectamos mucho y ya ahí fuimos amigos hasta el día de hoy o sea estamos en constante mira él él es el que me mete por primera vez a Tomorrowland en el Tomorrowland de Bélgica porque él iba a hostear su tarima el de Bélgica fue en el 2022 el de no, no, no este iba a ser en el 2019 ah, ok, ok o no, si en el 2022 si en el 22 porque yo iba a ir al de Bélgica yo estaba en Amsterdam y fue que te dije verdad fue el 2022 yo estaba en Amsterdam y yo iba a ir a Bélgica porque me quedaba técnicamente cerca Holanda y Bélgica quedaba bastante cerca pero cada boleto me costaba como 500 euros y yo es Tomorrowland está potente ¿me entiendes? ese ese fue el Tomorrowland que Gianluca iba a tener su propia tarima oh, ok pero no se dio por el tema de la pandemia y esto entonces bueno, de todas maneras hey hubo el intento o sea, ese iba a ser tu primer Tomorrowland ese iba a ser mi primer Tomorrowland ok no se dio por la pandemia entonces bueno no hubo problema ahora cuando te llevan para un Tomorrowland o sea es un festival donde todos los DJs irían de gratis o sea pagando sus pasajes su comida su hotel porque es como la es el fucking podium de la música electrónica ¿me entiendes? o sea es como como de que compartas baño con Zeus ¿me entiendes? o sea una vaina así ¿me entiendes? es como la champion de la música es como la champion de la música de la música electrónica ¿cómo es el proceso de invitación? ¿te pagan? ¿no te pagan? ¿depende tu tu nombre de artista? ¿cómo es que te llamen a un Tomorrowland? bueno no te puedo hablar de los otros DJs te puedo hablar de mi caso porque claro tienes agencias y las agencias te buquean o te llaman desde tu agencia usualmente cuando tú tienes un nivel ya como un artista bastante grande tienes una agencia y tu agencia se encarga de tus shows ¿verdad? en mi caso yo ahora mismo no tengo ni agencia ni manager fue por mi disquera Mixmash Records Mixmash es parte de la familia de Tomorrowland ¿verdad? porque bueno Mixmash Records el fundador Laidback Luke también un mentor mío que le debo mi carrera ahora mismo este ellos son muy close con Tomorrowland y la familia de Tomorrowland cuando tú eres artista de ellos vas en todos ¿verdad? puestan en ti y ellos habían tenido ciertas conversaciones con Tomorrowland sobre mi carrera y todos estaban interesados uno nada más va trabajando entonces para este de invierno yo iba a estar en Europa en ese momento en unas iras mías en Madrid en Barcelona esas cosas y la disquera quería que yo fuera a Tomorrowland a presentar mis canciones con artistas de ellos con Laidback Luke y con Sonery James y Ryan Marciano ¿verdad? Esa canción buenísima una de mis canciones favoritas que he producido en mi vida y estamos pidiendo solamente pases era oye queremos dos pases para Jan para que pueda ir backstage y subirse las tarimas para presentar la canción paso una semana y me llega la llamada de la dueña de la disquera y me dice te están invitando te están invitando ¿a qué? te están invitando a tocar no a presentar sino que a tocar a tocar este va a ser tu slot en el cage stage de 9 a 10 y media ¿qué onda? esta es la oferta de plata de todas las cosas o sea si te pagaron si tiene una negociación claro tiene tu negociación ¿la aceptamos? y yo obviamente o sea no la vamos a pensar dos veces de cabeza y sin casco esta es pregunta seria la que viene pregunta seria si te hubiesen dicho te invitamos pero no te pagamos igual hubieses ido si si 100% es Tomorrowland ¿me entiendes? o sea al final el sueño de todo el sueño de todo por eso empieza por ese tipo de eventos empiezan las carreras de muchos ahora ahora digo que si también porque el slot que me dieron y la tarima que toqué no es una tarima chiquita es la segunda tarima más grande del festival entonces toqué para bastante público bastante fuerza o sea ¿cómo se divide en Tomorrowland? o sea para la gente que no conoce ¿qué tipo de tarimas hay? ¿cuántas tarimas hay? son mira son como son creo que más en el de bélica son como más de 10 tarimas en el de invierno son 8 9 tarimas que se dividen algunas en el día y otras de noche en el día las tarimas están en la montaña en la nieve o sea puedes esquiar la tarima o puedes ir en los lifts a las tarimas ¿verdad? y ya después en la noche porque la montaña se cierra a las 5 de la tarde a las noches el festival abre a las 8 de la noche y ya no 7 a ver si 7 de la noche y ya ahí abren las tarimas de noche el main stage el cage stage el core y 3 otras tarimas más chiquitas que estaban en el área y ese es el festival de noche yo toqué de noche en el cage stage o sea tocar de noche es más plus porque de día como que a la mala no hay mucha gente supongo yo va todo está bien o sea todo está full full 24-7 full todo está full yo tenía la percepción que es como los horarios más de mañana son como que donde tocan los que van principiando o los que menos no no o sea más que más que más que los que van principiando depende de la tarima y su estilo musical ¿verdad? pero de día habían artistas gigantes tocando bastante grandes unas tarimas espectaculares el pajarraco el dragón la vaina o sea se le meten y ¿cuánto duró tu mi set? tu set hora y media hora y media ¿cómo te sentiste en esa hora y media? o sea la sensación de cuando empezaste y le diste play a la primera rueda mira yo fui el que abrí la tarima pero esa es la diferencia de las aperturas en Tomorrowland que es que tú abres y empieza toda la gente a caminar como una manada como en la película del rey león así todos entrando a la tarima y tú vas hyping up todo entonces claro empiezas con cero personas terminas con cuatro mil literalmente entonces es como que es satisfactorio increíble fue increíble y mira para muchos artistas que tocan en los festivales eso es un sentimiento común lo de que no sabes si vas a estar lleno o no me pasó en el festival EDC México verdad me pusieron una como te ponen diferentes tarimas verdad EDC también son como doce tarimas yo toqué en el mix stage me pusieron a las once de la noche ese es el prime time del festival pero hay un catch en las otras dos tarimas más grandes estaban Zed tocando y estaba John Summit yo le dije a mi equipo señores yo no sé si voy a tocarle a cinco gatos pero vamos a hacer el trabajo así que prepárense entiéndanlo así funcionan los festivales internacionales tienes que hacer el trabajo para que se te llene la tarima no es que a lo loco verdad gracias a Dios empecé con un muy buen público y terminé con la tarima completamente llena y quedé emocionadísimo verdad emocionado quedé feliz de la vida porque genuinamente estaba como se dice en Panamá cagado sí totalmente aquí no va a haber nadie yo quiero ir a ver a John Summit yo no quiero ni estar aquí yo quiero ir a ver allá o sea voy a estar con un audífono tuyo aquí con tu música y en el otro escuchando el otro set nada más viendo los fuegos artificiales se explota la tarima allá lejos oye que 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 topa de ser eso vaya una de las relaciones más populares que que se realce de tu carrera es la tuya con Steve Aoki bueno lo conocí recientemente ah lo conociste recientemente fue en Tomorrowland ah ok pero el man es bien o sea el man es buena gente te tiene un pastel no 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 nos conocimos con nos conocimos gracias a Late Back Luke verdad porque ellos tienen esas canciones tienen un poco todo de canciones juntos pero tienen una que se llama Turbulence recuerda esa con Little John we have Turbulence verdad y una primicia aquí me están dando el remix oficial Aoki y Luke o sea Aoki ya me puso cara ah brutal tú eres el nuevo pupilo de Late Back Luke o sea nos conocimos super cool el man es super bohemio super relax yo creo que es una cualidad de los DJs como vos decís que la personalidad o sea el Star Tech Pack de personalidad de un DJ es metido en su rollo gamer nerd no tienen ese sentido de grandeza de artista sino que cuando vos les hablas son personas tranquilas si 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 es raro el DJ que es agrandado son muy eso es son muy pocos los que son agrandados muy muy pocos pero todos son la mayoría son super humildes has tenido una mala pasada con algún DJ que que vos lo has saludado y o no sé que vos has sentido porque este está está agrandado agrandado no reservado puede que o sea si hay DJs son mucho más reservados ¿verdad? este bueno y hubo una vez que si conoció a uno que estaba un poco prepotente con ¿quién? ¿quién? no no voy a decirlo me cancelan aquí pero lo que lo que sí voy a decir es que me interesó mucho me interesó muchísimo el género que ese DJ tocaba porque el género que él toca era Afro House Afro House es el house más místico ese es el que tiene ese o mamare que os una columna ¿sabes? el house que es africano que tiene esa esencia más Lion King ¿me entiendes? es más o sea es mucho más más sent ajá es espiritual es así flowcito y todo el mundo abrazándose y místico difícil de producir imagino yo digo todo tiene sus retos pero claro uno escucha esta música es como si tú cantas es como si fueras un hippie así como bohemios tranquilos todo entonces no entendía este DJ es buenísimo Afro House tiene buenísima música pero como ser humano es prepotentísimo le fue y le gritó una mesera porque por un tequila que él tenía que no sé qué cosa como que súper innecesario y completamente contrasta con su música da paz y transmite toda esa vaina y por por su personalidad sí no me dio sentido es como que mira tú aquí en tu show vendes sabes todo así místico pero como ser humano ser prepotente no lo entendí pasa mucho eso también de que escuchas a alguien como mira hay un hay uno de mis equipos que le produce las visuales a sudden death ok sudden o sea escucha el nombre sudden death muerte súbita el pana el show del pana es así todo rojo y negro no es satánico el show no es para epilépticos es no 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 es para es es bien me dijeron esas palabras de como describir el show como medieval como bruja como the witcher si la hablo que le gustan los videos como flow the witcher pues todo así como que las carabelas de los venados y esto verdad si una persona católica ve eso y se va a traer para atrás pero como ser humano este pana era un amor era un pancito y la música es heavy dubstep fuerte o sea es wow wow o sea intensísima la música él un amor un pancito agresivísimo el show él tranquilísimo tranquilito casi hasta como nerdy así como hola como estás todo bien todo tímido y cuando está tocando si no el grito es de heavy metal una locura el show que bueno que bueno es bien interesante cuando vos conoces a muchas personas con las que quisieras compartir y vas conociendo en el camino y estás dando cuenta que uno sí tienen ese rollo de la arrogancia y estás dando cuenta que por otro lado te encuentras DJs famosos pero que son super cool exacto quien es para vos el más famoso con el que vos has compartido o has dicho que cool fue conocerlo uff hay bastantes yo diría que bueno Steve Angelo Steve Angelo de Swedish House Mafia él es muy amigo de Late Back Look de Three Six Mafia no no de Swedish House Mafia ah ok ok super tranquilo también super humilde y una persona pesada o sea Swedish House Mafia son los grandes ¿me entiendes? o sea Armin Van Buren también es uno de los que quedé como que wow o sea una persona pesada de mucha fuerza mucho poder y increíble son gente tan cool tan buena gente ahora dejemos de hablar de la gente que conoces ahora hablemos de vos también es parte de la vida ver como una persona que se coida con esos DJs cuál es la perspectiva personal que da para uno quizá tener una idea de cómo son como persona porque mucha gente no va a tener la oportunidad que vos has tenido de compartir con ese tipo de personas con ese tipo de artistas ahora como DJ ¿cuál cuánto es la vida útil de años de un DJ? o sea por ejemplo al reggaetón ya a los 45 50 un bro cantando reggaetón ya se ve raro pues pero con todo respeto pero en el mundo del DJ es un poquito raro sí sí un viejo de 70 años mami que tú crees que acá está hay cosas potente está raro y con lenguaje ya del 2005 ok ¿cuánto es la vida útil de un DJ como artista? si el DJ sabe cómo evolucionar su carrera y cambiar como artista inmortal mira al Solomon sí tiesto tiesto o sea son 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 personas de una edad mucho más maduras pero son tan emblemáticos y su sonido ha ido evolucionando al pasar los años como que se refresca lo sacudes y refresca lo sacudes y refresca no y mira la electrónica tiene un mundo tan grande hay tech house house melodic techno todos esos tipos de géneros que yo creo que mientras uno como artista más maduro se pone ¿verdad? su música también va madurando más a mí personalmente me ha pasado porque la música que yo tocaba cuando tenía 20 años y residiendo en Panamá ¿verdad? que hacían esas funciones yo tocaba 150 locura ponchera siento que mi sonido se ha puesto más elegante ¿verdad? ha madurado mucho mi sonido pero con todo eso ha captivado mucho más internacionalmente y no no tiene que ver con la edad me parece que simplemente ha evolucionado porque en el tiempo mi experiencia se ha ha mejorado ¿no? entonces me parece a mí que en la electrónica es igual que un buen ron te vas añejando y mientras más años de añejamiento y más experiencia tu música cautiva más y tiene más esencia pero tienes que meterle mucho a tu música y a tu sonido para que tu música o sea ahí va de la mano el tema de la identidad porque si vos llegas de nada te sirve tener 20 años de carrera y no tienes una identidad como DJ bueno como artista como persona como sea va de la mano con eso y sabes que algo que yo he notado es que claro para Latinoamérica y también para nuestra sociedad yo no te voy a mentir tal vez en Honduras te pasa esto a ustedes en Panamá también pero a nosotros la sociedad nos puede poner como que estas estas presiones tienes esta edad tienes que tener esto tienes que tener esto tienes que hacer esto tienes que haber casado tienes que hacer esto tienes que tener cinco hijos y tal vez en las generaciones viejas pues si eso debe ser una norma pero hoy en día la norma va cambiando y el mundo va evolucionando y cuando yo veo las culturas afuera de Panamá mira yo era el más joven de Tomorrowland conocí nada más a dos DJs más tres DJs más creo que si máximo éramos cuatro DJs de mi edad me explico todos los DJs eran DJs mucho más adultos de 50 de 40 y pico todos los DJs eran mucho más adultos Late Back Luke Sweet Shows Mafia Steve Aoki Afro Jack todos ellos de mucha más edad e inclusive en el festival no vi jovencitos eran pura gente que era de 28 para arriba porque pues claro Tomorrowland el de Francia es hasta más caro que el de Bélgica porque el de Francia en los Alpes franceses es tienes que ir a la montaña reservar Airbnb o hoteles muy limitados en ese en ese resort de esquiar ¿verdad? entonces veías a mucha gente muy madura que estaba ahí puntual de vacaciones y cogió su break sabiendo que estaban ahí para gozarla que tal vez a veces como más jovencito no la entiendes gozarla así puede que sea ¿será que también haciendo análisis de lo que dijiste es que la gente que va a los eventos incluso aquí no es un cipote sino que son ¿qué es un cipote? adolescentes jóvenes se llama cipote sí jóvenes hablemos de jóvenes menos de 20 ¿por qué suena tan sexual? puta que cipote se puso rara aquí está poniendo rara cipote suena sexual cipote no perdón la otra cosa ok ¿no crees que el mercado va a desaparecer y te va a caer mamado con esa palabra cargas un cipote cargar un niño pues cipote adolescente sí sí entonces este aprendiendo no sé siento yo que ¿crees que ha perdido terreno la música electrónica con ese análisis de que solo ve gente mayor en los shows y ya no adolescentes y ya no adulto joven por ejemplo? no necesariamente porque la electrónica como es tan global hay miles de eventos miles de cosas pasando por todas partes pero bueno es normal en Tomorrowland pues eso lo vimos más maduro más adultos pero el de Belly casi se llena de todo el mundo porque ya es un festival el ultra de Miami también de 18 para arriba y todo hay de todo sí, sí, claro otra cosa que sí vos como DJ ¿cómo ves todos esos brazos o ramas de subgéneros que día con día van naciendo? porque para mí yo como consumidor de música yo me quedé en House EDM hace 10 años ¿va? por ahí ahora vos me pones rolas nuevas de subgéneros de la música electrónica de EDM de House de Tecno lo que sea Dovstep y se me hace bien complicado el entender qué lo diferencia ¿no te abruma un poco ese tema de que cada vez salen nuevas ramas subgéneros que solo son mínimas las diferencias? no tanto porque mira sí siento que a veces hay personas yo creo que las personas lo hacen abrumador porque se empiezan a enredar con que si los detalles que si la cosa o sea que si esto es un Deep Tech o Tech House o Minimal Tech o Afro Tech o no sé qué Tech pero los géneros se pueden distinguir bastante fácil ¿me entiendes? Dovstep es Dovstep eso sí yo hablo de hay géneros hay subgéneros que sí están bien marcados pero vas bajo de ellos en la parte mira pasa mucho ahora mismo con la parte de House ¿verdad? lo que es mi el género que yo estoy tocando Tech House y House ¿verdad? porque hay un Tech House que es más minimalista hay un Tech House que es más latineado hay un Tech House que es más driven más groovy ¿verdad? y ahora ya está Progressive Tech entonces ahí es donde sí hay ciertas similitudes pero yo como productor musical es House punto no me enredo correcto a eso voy para vos solo existe el House y lo que venga de abajo mientras tenga el mismo tiempo base o lo que sé yo en House porque en el final como productor tú puedes combinar cualquiera de estos estilos y tener cosas nuevas ¿verdad? y esa es la idea tener canciones que sean refrescantes diferentes que no suenen a lo mismo porque puede pasar pasó mucho con el Latin Tech House ¿verdad? la fusión de música latina con música electrónica a cierto punto hasta el día de hoy también ¿verdad? todo el mundo sabe el mismo beat de Tech y agarran una canción de reggaetón y se la ponen encima ya y no hay tanta diferencia ¿me entiendes? y los mismos DJs te lo dicen como que otra más de Latin Tech algo más fresco ¿me entiendes? entonces ahí es donde la creatividad entra para que en la guerra no, no guerra pues en la diferenciación de los géneros men, nada más haz buena música enfócate en hacer algo fresco algo fresh el consejo es no enfrascarse en algo que si te gusta y suena bien y suena auténtico y suena refrescante ese es el camino ¿cómo te acercas? ¿cómo fue tu bueno, con Sech supongo que hubo un panameño hubo más fácil si nos conocíamos ahí igual Sech andó en la ceiba aquí con otros artistas de danza y andaban caminando como uno más y en la parabola dos meses después pum pegó y cool pero con Fade ¿cómo fue tu acercamiento con Fade? Fade y yo nos conocimos en Miami este por unos amigos productores que teníamos en conjunto Joan y Rolo se llamaban ellos y les pasé par de música oye ¿qué te parece esto? ¿qué onda? e hicimos click en Bésame la canción que saqué con él Bésame y ahí fue donde nos empezamos a conocer súper bien ya y amigos cool ¿y la colaboración natural se dio? natural sí ¿dónde se grabó esa canción? en Miami en Miami el video fue en Panamá pero la canción fue en Miami ok y esa fue la segunda vez que vos colaboras con un reggaetonero creo que fue la sí reggaetonero el género formal así urbano sí ok y Sech cuenta cómo danza o igual urbano urbano porque cuando ves los artistas que también trabajan con Sech son de ese género urbano ok y el contacto con Sech lo conocías desde antes que se volviera famoso sí antes muy buena gente muy buena persona bien humilde tranquilo relajado y ese tipo de colaboraciones te ha abierto puertas como para que otros artistas del género urbano se te acercaran a oler ahí qué hay con el artista con vos en este caso no tanto la verdad diría que no tanto porque la industria urbana es bastante es un mundo separado al de la música electrónica y yo personalmente prefiero y me quedo en el de la música electrónica toco el urbano cuando lo necesito y cuando no no solo cuando lo necesite cuando es relajado cuando es orgánico ok porque en el urbano muchas veces entran las disqueras los managers o sea y a veces se pierde demasiado el sentimiento artístico de simplemente decir ok no hay mucha libertad creativa o sea es simplemente decir oye amo amo lo que este pana hace vamos a hacer algo juntos me entiendo o sea en el reggaetón pasa que es como ok me gusta lo que este pana hace pero mi disquera no me va a dejar por esto porque no ha sentido por la inversión o por no sé qué cosas o sea hay muchos más factores en electrónica siento que es mucho más orgánico porque en electrónica si yo si mañana le mando una canción a ti esto y a él le encanta siempre y cuando tenga un nivel artístico que si me haga real verdad no es que hay va a ser tiesto una canción con cualquier random le gusta a ti esto va a salir punto y bueno en el ámbito urbano yo creo que las colaboraciones con Sesh y con Fade ayudaron a que mucha gente de la industria latina me conociera verdad como posicionamiento de marca si me ayudó a que me ayudó a mis créditos pues decir oye sabes que tengo una canción con Sesh y con Fade ahora en el lado de la electrónica les dan igual eso a ellos si no totalmente a los DJs es como que quiénes son o sea genuinamente y pasa en los ambos lados o sea tú vas a la electrónica y ellos te dicen quién carajo es Armin Van Butting quién es este pero para ustedes es que ellos dicen quién es Sesh correcto quién es Fade sí porque el fanbase no consume ninguno es raro el fanbase cruzado es muy sí son mundos diferentes pero adentro del mundo urbano hay personas muy hay personas increíbles hay personas que tienen un llamado artístico muy fuerte ¿con quién fuiste que hablaste? ¿con Joel? con Joel Joel es uno de esos que sabes cuando tú le preguntas a las personas del mundo urbano te dicen este man es real correcto este man es auténtico tranquilo igual Jakey y Maximan también son mira en junio sale una canción con Mafio ok él es un no se lo conoce es un productor artista latino y es un artista cada pelo que tiene en ese pelo enrulado es artista es puro pero puro él no se mete en industry bullshit él mismo o sea se pone bravo él dice los artistas para los artistas punto ¿verdad? y le tengo un gran respeto a eso con él y muchos artistas del mundo latino le tienen un respeto a él por eso también y esos son esos son los que yo me conecto con sí porque tienen la misma filosofía del blog y por eso lo ves haciendo canciones con con artistas electrónicas mira otro ejemplo increíble Farruko Farruko es de verdad de los artistas urbanos con tanto talento y es la evolución que Farruko ha tenido desde que lanzó Pepas se convirtió más cristiano ahora a tener un sonido mucho más global él como ser humano tuve el honor de sentarme con él gracias a Mafio junto a Mafio y a él en el set de su video Good Vai Good Energy ¿verdad? con Young Violin y es de esos de nuevo esos artistas urbanos que son un amor que te que te que te que te que te llenan y que no están ahí para la para la por el clout se le dice en inglés por el faranduleo por el faranduleo por el show por el show y no es que son es que el mundo de la música urbana puede ser un poco intenso ¿conociste a Frank Miami entonces? es Frank hondureño Frank es catracho verdad Frank es hondureño desde la ceiba saludos para Frank Miami Frank es duro también Frank es durísimo y Frank y Farru mismo te lo dicen o sea sabes apégate a lo que es de verdad apégate a la familia apégate a tus valores apégate a tus creencias apégate a lo que es bueno aléjate de esas malas vibras ¿verdad? te voy a echar una historia dos opuestos toqué una discoteca le abrí a un artista muy grande no te puedo decir los nombres porque me van a cancelar pero te estoy diciendo que era la Champions de los urbanos ¿verdad? y estábamos en estábamos en Live la discoteca para mí la discoteca la mejor discoteca del mundo increíble la discoteca terminé de tocar mi house buenísima la rumba se montaron para artistas a cantar y esto estaba en el VIP estaba yo mi novia 50 de nuestras amigas y un amigo mi amigo muy suertudo de estar ahí estamos rolling deep ¿verdad? botellas en la mesa divirtiéndonos locura pero algo estaba off en todo el VIP este el VIP del backstage de todo ahí estaban todos los de los habían siete de los artistas más grandes urbanos y todos como mirándose mal todos como que viéndose como que como que frenteando como que a ver quién quién era el más grande de ellos quiénes estaban ahí el ego el ego el ego nadie bailaba nadie la estaba pasando bien todo el mundo parado con cara de culo un par de mujeres que andaban ahí que franduleando que si la selfie que si la vaina se toman la selfie y se quedaban ahí viendo yo como que ¿esto qué es? no la gozan o sea están en el peak y no la gozan o sea como que no lo entendía un ambiente raro un ambiente de frentear un ambiente de ¿sabes? mostrar quién es más quién es más así y no son malas personas ojo porque yo hablé con uno de los productores que estaba ahí y él me dice es que Jan no puedes bailar si bailas pareces como más más fan te parece fan parece fan o sea que no puedes si bailas parece fan ese es el argumento pues sí esa es la cultura del reggaetón yo la respeto la entiendo no es la mía ok porque vamos para ultra Dubai ultra Abu Dhabi perdón en la música electrónica los DJs más grandes ok Calvin Harris Skrillex Kashmir Maddox o sea todos y ahí es donde yo estaba o sea ahí esa es la historia de mi historia pasada ahí es donde yo conocí a mis ídolos pero más que conocerlos éramos todos artistas aunque no nos conociéramos en un país extranjero que creo que nadie se entendía las normas tú en Abu Dhabi no puedes estar besándote con mujeres ni nada al frente de la gente y tenía una no puedo decir nombre pero tenía un DJ muy grande amigo mío estaba ahí con una pelada se estaban besando en el VIP le cayó la y todos los DJs que nos seguimos estábamos ese es mi bro let's go bro bien panaduro todos viéndolo mal toda la gente de Abu Dhabi viéndolo mal molestos y uno de los otros DJs eso sí lo puedo decir Dr. Funk Dr. Funk me mire y me dice dile que no dile que no que pare que pare yo ¿por qué? mira todo el mundo lo van a llevar preso mira todo el mundo todo el mundo viéndolo mal los meseros también viéndolo mal todo el mundo viéndolo mal y yo oh shit cortala 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 el man vio a la gente y la entendió ahí paró puros DJs no seamos las costumbres nos estamos portando malísimo todo todo incorrecto lo socialmente correcto en el área pésimo nadie nos dio ni una directriz pero la energía fue tan diferente nadie estaba posing nadie estaba frenteando todo el mundo conectando con la fanaticada con las otras mesas nos tiramos el guaro era un carnaval era divertidísimo son culturas diferentes ¿disfrutabas este día? increíble que bueno que lo que era bueno la verdad podcast se queda corto la segunda la vamos a hacer en Miami este la verdad este que interesante todo lo que conlleva el mundo de electrónica todas las experiencias bonitas que te han llevado este se nota que lo has disfrutado y que y que cada día que bueno aquí tenés dos shows en Honduras venís por una gira este solo son dos shows aislados o es una dos shows de varias de varias presentaciones que tenés no dos shows aislados ok tenés bastante relación con Honduras me gusta Honduras mucho yo le apuesto mucho a Honduras siento que aquí hay una energía hay una fanaticada y el calor y la felicidad de la gente es lo que más me gusta de acá y me parece que hay mucho que se puede hacer en Honduras de eventos de electrónica ok me supongo yo que vas a estar más seguido por acá aparte de que tu señora novia es catracha hondureña hondureña y tengo buen gusto ¿no? si tenés buen gusto controlan controlan miren bueno la verdad un placer Jan tenerte por acá ¿qué mensaje le das a aquellos DJs mirar a la cámara y qué mensaje a aquellos DJs emergentes que hoy por hoy es más difícil entrar en la escena porque antes era más difícil por el tema de que los CDs yo logré ver DJs que sacaban su maletita de CDs buscar meter buscar poner ahora es más como más digital más digital y y el mercado se ha se ha sobrepoblado y eso hace más difícil que los DJs pues sobresalgan un poco más pero ya que vos entendés todo este mercado ¿qué dirías vos a esos DJs emergentes? si estás enfocado en ser un DJ productor de música electrónica como la carrera mía la carrera de los artistas que ustedes son fanáticos de y no importa el género under tech house house top step lo que ustedes quieran enfóquense en la música y tal vez hasta intenten ser más productores que DJs de inicio porque al enfocarse en su música encontrarán quienes son musicalmente hablando y eso lo llevarán a sus sets lo llevarán a su show en vivo la música manda y la música es lo que te sacará más rápido donde sea que estés que no quieras estar o que quieras estar en otro lugar para tener más shows ¿me entiendes? haces música se la envías a las disqueras te firman una canción y vas firmando mientras más música saques mejor hoy en día ser artista y subir música es igual que subir contenido a las redes sociales correcto una vez al mes tu canción así que tienes que estar lanzando 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 y puliendo tu sonido eso es lo más importante y ahí nada los para nada Jan si no fuera DJ ¿qué sería? chef y neurótico ¿cómo así chef neurótico? esos chefs que gritan en la cocina ¿dónde está mi pollo? ¿qué es esto? no sé ¿te gusta cocinar? sí me gusta en serio ¿y qué deporte qué deporte prácticas? trato de ir más al gimnasio antes era bastante futbolero mucho fútbol el chef y día y ya ahora ¿qué tipo de comida te gusta qué tipo de comida le gusta preparar al DJ chef? yo creo que yo me levanté a mi novia por cómo cocino ¿ah sí? sí sí yo creo que ha sido mi cocina que no sé es que viviendo solo y afuera y más en Miami porque en Miami cuando tú vas a los restaurantes que son carísimos uno dice mejor me hago chef y cuando eres chef tú dices o lo puedo hacer o no lo puedo hacer entonces te pones como pechón ok este sushi yo lo hago en casa y vas a la casa y lo compras a un cuarto el precio que lo compraste es en un pinche lugar ahí de sushi que no es tan bueno y lo haces y empiezas a hacer y te queda súper bien ¿no? o sea te queda cool está ahí de chef me va bien también bueno por si algún día lo agarran todo en un crew de día con hambre vos sos el que vas a cocinar feliz de la vida en México le hice tacos a todo el equipo ¿en serio? vos loco yo le he cocinado al equipo tacos ahí está en mi Instagram todos los videos cocinando tacos juegos todo que loco sería bien y ambarela en los platos pero en la cocina no en las tornas ahora cooking beats and cooking food ajá correcto ¿qué se viene hablando musicalmente en los próximos seis meses de tu carrera? vi una canción que se llama Out of Control sale en mayo ya estamos ya estamos mostrándola la he tocado afuera en bastantes shows brutal de ahí viene Guagua con Mafio en junio brutal de ahí viene una canción que se llama Revolution con Coriz él es un Grammy winner vocalista de House de Honey Dijon pesado pero es un pana que es increíble la voz de él y Revolution es una canción fuerte es una canción con bastante escritura revolucionaria de ahí vienen muchas canciones Bésame Mucho en cover en remake y viene un EP que es el EP de Revolution no va para sacar música y bueno por ahí viene la de Turbulence con Aoki y con Layback ¿cómo funciona? ya la última pregunta que es algo que quería saber yo sé cómo funciona el tema de cuando vos usas un remix cómo se departan las regalías y todo ese rollo ¿cómo funciona cuando vos te dan una rola que le hagas un remix en música electrónica? o sea simplemente tenés el permiso de hacerlo pero no de no adquirir ganancias o hay una negociación? hay una negociación mira por ejemplo acabamos de hacer el clearance de Bésame Mucho en House y tiene su negociación específica es confidencial pero sí o sea hay un hay un hablado tú le dices mira quiero hacer esta canción y la quiero hacer así así con esto ellos te preguntan vas a hacer esto cuando la vas a invertir va a haber música nos parece no si queremos esto no queremos esto y ya depende de la negociación pero siempre necesitas un permiso un permiso muy bien bueno ojalá algún día hagas algún remix de una canción catracha ahorita la número uno bueno la número 10 a nivel global es Tengo un plan Tengo un plan dime tú si no vamos es de KK que es un artista catracha yo canto malísimo o sea si no la voy a escuchar escúchala escúchala y ya te hago ahí el mercedengue para que un artista un DJ internacional le haga un buen remix como vos y es una rola que ahorita está es de las más escuchadas a nivel mundial creo que ahorita viene el remix con Ozuna porque hasta Ozuna se va a meter en esa rola o sea Vele y Ozuna ok muy bien y es hondureña la canción es hondureña la canción es rolón también lo lindo es que hoy en día con redes sociales puedes hacerle remix a lo que te dé la gana siempre y cuando no la lances oficialmente que significa eso digamos que le hago un remix a la canción la puedo tocar en shows pero no la puedes publicar como la puedo publicar en SoundCloud en plataformas que son gratis como lo que se llama Creative Commons o sea estás mostrándola pero no es un negocio para ti me explico pero ojo de esa manera muchos artistas se han pegado este disco line son DJs muy grandes que se pegaron por un remix de Love Story de Taylor Swift y hasta el día de hoy ese remix no es oficial pero millones de plays aunque fuera gratis los he dado el nombre pues sí les dio empuje ahora otra pregunta buena que se me acaba de ocurrir es que ya rato quiero como que me estoy despidiendo pero me vienen buenas ¿ves contraproducente el tema de la inteligencia artificial dentro de la música? o sea imaginate un DJ vos podrías hacer una rola con inteligencia artificial técnicamente si era que ya yo hice una creo que hay una por ahí que sí trabajé con inteligencia artificial digo hay que ver qué tan lejos llegue hay cosas que definitivamente la inteligencia artificial va a ayudar con pero sí va a poder quitar un poco de trabajos por ejemplo el tema del mixing y mastering temas más técnicos puede que sí pero la creatividad humana va lejos y yo creo que la inteligencia artificial lo vamos a poder usar los artistas a nuestro beneficio ¿verdad? pero hay que ser inteligentes con eso o sea también hay que saber usarla hay que saber sí saber usarla me parece aprender a saber usarla porque ahorita me van inventando la mala bueno llegamos al final de este podcast chiquis damas y caeros gracias la verdad placerazo espero volverte a ver nos vemos como en 2015 espero no pasar otros 8 años otros 8 años para vernos pero bueno personalmente bien encantado este de tenerte de nuevo pues por acá en Honduras espero verte pronto vamos a estar en tus shows ahorita vamos a ver en qué vamos a hacer desmadre ahí tenés dos shows aquí en Honduras ¿va? sí así es tenés uno en uno en Bombau y el otro en Under que Under ahí saca ahí grabó un video hace poco Mike Towers en Under sí para que mire por el famoso el under ese chiquis esto fue todo chiquis yo soy Gazú hoy Gian Varela chiquis esto fue el show cero ahí nos vidrios hasta la próxima gracias a nuestros patrocinadores gracias a Pepsi UJCV Gasolinera 1 que siempre están con nosotros en cada uno de nuestros episodios así que ahí nos vidrios hasta la próxima porque soy chusquero no así pa' esto soy chusquero soy el chusquero no así pa' esto no así pa' esto no así ta